El siglo XX, nuestro siglo, se está convirtiendo en el siglo de la ciudad. Por primera vez en la historia, más de la mitad de la habitación del planeta vive en áreas urbanas. Se espera que para el año 2050, más del 70% de la población mundial esté viviendo en ciudades. Un millón de personas migran cada semana a las ciudades. Esto se da porque las personas están atraídas por mejores oportunidades, una mejor salud, un mejor estilo de vida. Sin embargo, el crecimiento urbano también genera muchos problemas, tales como tráfico, contaminación, crimen, segregación social. Si estos problemas crecen con el tamaño de las ciudades, el futuro de nuestros hijos podría verse muy prometedor. ¿Se podrían imaginar a nuestras ciudades que se colapsen por su propio crecimiento? Bueno, yo no. ¿Por qué? Porque tenemos la tecnología para enfrentar este crecimiento. La tecnología viva. La tecnología viva es tecnología que exhibe las propiedades de los sistemas vivos. La tecnología viva es adaptativa, aprende, evoluciona, es robusta, se autoorganiza. En contraste, la tecnología tradicional es rígida, es estática. Le tenemos que decir qué es lo que tiene que hacer. La tecnología tradicional no es eficiente para los problemas urbanos porque estos están cambiando constantemente. Si implementamos la solución a un problema, el problema va a cambiar muy rápido y esto hace que la solución sea obsoleta. La tecnología viva, como estos pájaros, estas aves, puede constantemente estar buscando por sí misma soluciones a problemas dinámicos. La tecnología viva no necesariamente imita a la naturaleza, se comporta como la naturaleza. Por lo tanto, la tecnología viva puede usarse para hacer a las ciudades más vivibles y también convertir a las ciudades más como sistemas vivos. Mencionaré algunos problemas urbanos y cómo la tecnología viva los puede resolver. Uno de los problemas más graves en las ciudades es el de la movilidad. Cómo llevar a las personas y a los bienes de un lugar a otro. Por ejemplo, los semáforos se pueden autoorganizar como estas parvadas de aves, respondiendo a la demanda de tráfico local y reduciendo los tiempos de espera a la mitad. Los sistemas de información en tiempo real pueden facilitar una toma de decisiones más inteligente. Un método para coordinar transporte público, que ha sido inspirado en la comunicación de las hormigas, ha mostrado que puede desempeñarse mejor que el óptimo teórico. La biologística permite el transporte adaptativo y eficiente de bienes materiales, usando principios de sistemas vivos. Nuestras telecomunicaciones están en todas partes. Se están convirtiendo tan complejas que requieren las propiedades de los sistemas vivos para ser eficientes y robustas. La transmisión de información relevante le permite a las personas tomar decisiones más inteligentes. Esta información también puede promover la participación ciudadana, lo cual puede llevar a una gobernancia adaptativa. Las ciudades vivas son más democráticas porque todos los ciudadanos pueden participar directamente en su gobierno. Los sistemas nerviosos urbanos y los sistemas inmunes urbanos también pueden promover la seguridad urbana y ofrecer respuestas rápidas a las catástrofes. La sustentabilidad puede verse como la capacidad de prevalecer. Las ciudades no van a prevalecer funcionando como fábricas. Eso no es sustentable. Las ciudades solo van a prevalecer funcionando como sistemas vivos, usando tecnología viva. En todas las áreas urbanas la tecnología tradicional no puede responder a los cambios que se dan en su medio ambiente. Es por esto que la tecnología viva es necesaria. Es por esto que la tecnología viva ya está aquí. Quisiera ilustrar la tecnología viva con un ejemplo, el transporte público. Esto aplica a sistemas de transporte colectivo, ya como el metro, tranvías, trenes, BRTs, como el Transmilenio, Metrobus, camiones y hasta elevadores. Los intentos tradicionales de ingeniería de regular los intervalos entre los vehículos de manera óptima tratan de mantener intervalos iguales. Sin embargo, esta configuración óptima de intervalos iguales es inestable, es como un péndulo invertido. Cualquier perturbación, cualquier retraso, empieza a generar más retrasos, se retroalimenta, que llevan al colapso del sistema. Si uno trata de imponer intervalos iguales, entonces algunos pasajeros no van a poder abordar a tiempo o va a haber tiempo que se desperdicie por los vehículos que están tratando de mantener los intervalos iguales sin servir a pasajeros. ¿Qué pasa si dejamos al sistema autoorganizarse, inspirándonos en las colonias de hormigas? Entonces los vehículos pueden responder a las configuraciones locales y pueden servir de manera eficiente a todos los pasajeros en todas las estaciones. Este método ofrece un desempeño que es mejor que el óptimo teórico. Se puede decir que es supraóptimo. Pero, ¿cómo algo puede ser mejor que el óptimo? Bueno, porque la teoría está mala. Bueno, hemos estado construyendo sistemas de transporte por más de medio siglo haciendo las presuposiciones equivocadas. Asumimos que si minimizamos los tiempos de espera a las estaciones, vamos a minimizar los tiempos de viaje, pero esto no es el caso. ¿Por qué? Porque los tiempos de viaje no son independientes de los tiempos de espera en las estaciones. El método autoorganizante explota un efecto que se conoce como lento, es más rápido. Los pasajeros van a esperar un poco más a las estaciones, pero una vez que se aborden un vehículo van a viajar mucho más rápido que con el óptimo teórico que además es inestable. La autoorganización en este caso y muchos otros facilita la adaptabilidad en lugar de tratar de alcanzar la optimidad, de alcanzar de esta manera un nuevo equilibrio dinámico donde el sistema de manera natural tiende al estado deseado, que se convierte en un nuevo estado estable. Si la tecnología viva puede hacer eso por nuestro sistema de transporte público, imagínense lo que puede hacer por la vida en las ciudades. Estamos enfrentando severos problemas urbanos, pero yo soy muy optimista. ¿Por qué? Porque tenemos los medios para resolver los problemas urbanos que tenemos en el presente y los nuevos que tengamos en el futuro. Más y más personas están viviendo en las ciudades. Es nuestra obligación hacer las ciudades más vivibles. Podemos hacerlo con tecnología viva y podemos vivir en ciudades vivas.